Música Seguimos señores Yo le digo que fue un programa tinto en sangre el que me trajeron hoy aquí a esta mesa y yo lo que tengo que hacer es informar lo que está pasando si el caso llegó aquí nosotros lo vamos a difundir imagínese usted como nosotros vamos a estar callando los casos señores como vamos a estar callando los casos si este país si este país está tan difícil con tantos delincuentes y tantas cosas mientras el presidente Abinader ¿dónde que está? en Nueva York no pero allá de que estaba Ito Bisonó en una peluquería en Nueva York si porque ellos lo que están allá es haciendo chistes y de populistas haciendo cosas Ito Bisonó lo que nos hace es bajar la gasolina y poner los precios de la gasolina asequible en este país y revisar los precios de los ratitos señores pero algo interesante si salió del viaje de Luis Abinader y fue el hecho de que Abinader haya viajado en un vuelo económico ¿por qué? porque eso que Abinader hizo de ir a Nueva York en un viaje de un vuelo económico es como una especie de sentencia es como una especie de sentencia que dice nunca más nunca más pero más a mí nunca como diría un amigo mío un funcionario de República Dominicana ah no vamos a ver si regla el video para colocarlo un funcionario de República Dominicana nunca jamás más nunca podrá volver a viajar digo por lo menos en el gobierno de Abinader un funcionario dominicano podrá viajar en primera clase o si podrá viajar en primera clase siempre y cuando siempre y cuando él esté pagando con su dinero la diferencia de ese vuelo pero Arnold vamos a ver qué fue lo que ocurrió cuando Abinader se subió en el avión que se iba desde aquí para Nueva York que se iba Jalo ahí, Abinader en ese vuelo con su esposa a tomar un asiento en un avión en una clase económica. Esto fue algo súper pero súper interesante y por qué yo digo que es tan interesante porque es un mensaje claro y contundente. De que los funcionarios de Abinader deben, que los funcionarios de Abinader deben viajar en clase económica, deben ir en clase económica. Ahora, se habrán ido en clase económica los primeros, los que se fueron primero que Abinader para allá, donde estaba Archie para el compañero. Pero todavía más, de ahora en adelante hay que chequear los viajes al extranjero que hacen los senadores y diputados. Porque esa Cámara de Diputados y ese Senado de la República paga muchos millones de pesos en pasajes aéreos a legisladores que van al exterior a gestiones. Pero van a seguir en el Congreso pagándole vuelos en primera clase a los diputados y senadores o en lo adelante también los diputados y senadores. ¿Van a hacer lo que hizo el presidente y van a viajar en clase económica? ¿Van a seguir pagándole esos vuelos de lujo a esos senadores? ¿Pero todavía más? ¿Los miembros de la Junta Central Electoral y los empleados de la Junta que tengan que ir al exterior van a viajar en primera clase? ¿Los miembros de la Judicatura, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y otros jueces y administrativos de la Suprema Corte de Justicia y del tren que tiene que ver con todos los tribunales del país? ¿Cuándo vayan a viajar? ¿Van a viajar en primera clase o van a hacer lo que hizo el presidente de la República y se van a ir en vuelos económicos? Porque si es algo que se va a tomar debe ser de todo el gobierno y debemos los dominicanos estar vigilante para que con esto se cumpla, para que con esto se cumpla, de que los vuelos de primera clase hayan pasado en el gobierno. Porque así si es bueno viajar en primera clase pagándolo el gobierno, ¿verdad? Lo que no es un vuelo es cuando uno es que tiene que pagar el vuelo. Pero ¿qué más de importancia tiene esto de este viaje de Abinader en un vuelo económico? ¿Saben qué? Que de ahora en adelante las líneas aéreas que venían abusando en República Dominicana con unos vuelos de primera clase más caros que en toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque esos vuelos estaban llenos. Estaban llenos generalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre tiene gente viajando, siempre viajaban personas del gobierno para diversas zonas y siempre iban en primera clase. Entonces ahora al reducir esos vuelos de primera clase del gobierno, las líneas aéreas van a tener que estar viajando con los asientos de primera clase vacíos. Porque ya el gobierno no va a estar pagando en primera clase. ¿Y qué va a ocurrir? Que van a tener que dar mejores precios en los vuelos de primera clase. Que van a tener que dar mejores precios a la gente que quiera utilizar ese servicio pagando su dinero. Porque si usted es que va a pagar su vuelo, usted lo puede pagar donde usted quiera porque con su dinero usted lo va a pagar. Ahora, si es con el dinero del Estado, es como dijo Abinader, correcto que se vaya en un vuelo económico. Entonces, al no viajar los funcionarios del gobierno en primera clase y haber disponibilidad de muchos asientos en primera clase, entonces se supone, o no se supone casi seguro, que el costo de los vuelos de primera clase va a disminuir el precio hacia República Dominicana. Usted verá que este efecto se va a sentir. Sí, esa es una de las grandes importancias que tiene esta acción muy buena que hizo el presidente Abinader. Bueno, seguimos con más. ¿Cómo? Espérate, Arno. Que me están diciendo que Abinader se fue en primera clase, pero que Lionel se fue... Que Abinader no se fue en primera clase. Abinader no, Abinader se fue en vuelo económico, exacto. Pero que Lionel sí se fue en primera clase y que esos cuartos que Lionel está gastando también son del pueblo. Tiene razón. ¿Y quién monta a Lionel en un vuelo económico irregular? ¡Ey! Ese es muy comparón para... Seguimos, seguimos.